¿Qué pasó? ¿No le da pena? No, así me gusta para que me miren bien. Para que la miren bien. ¿Y usted dónde trae la bandera? No trae bandera porque aquí la amiga trae dos banderas. Tremendas banderotas, ¿eh? ¿Y ustedes son de México? Sí. A ver, usted ya se nos metió un colado. Véngase también. Véngase colado. ¿Usted viene con ellas? Pero me encantaría estar con ellas. ¿Qué tal? Pues miren, ya se van con novio. El día de hoy ya se fueron con novio. ¿A quién se le ocurrió la idea de venir todas con banderas? A ella. Ah, a la de las banderotas, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurrió esa idea, eh? Para representar nuestra tierra, para que nos miren. ¿Que somos de México? Soy ella, para que todas estemos iguales. Pues las felicito porque se ven muy bien, muy guapas. Como ya vieron, el patriotismo aflora. Y aquí nuestra amiga trae tremendas banderas por ahí. Realza tu figura sin cirugías y ejercicios con Body Magic. Reduce de dos a tres tallas en solo minutos. El Body Magic de Ardis te ayudará a moldear tu cuerpo al instante. Eliminar la grasa de la cintura y entre piernas. A corregir la postura. Afinar tus líneas corporales. Realzar los glúteos. Su uso constante te ayudará a reducir tallas de más. Consigue la belleza que tanto anhelas con Body Magic. Llama para una cita o para iniciar tu propio negocio. Mall Santa Fe. ¡Mall Santa Fe, tu destino! Creamos un nuevo lugar para que lo disfrutes en grande. Mall Santa Fe, tu destino. Descubre más de 90 tiendas que te transportan a un mundo nuevo. Donde encontrarás todo lo que necesitas. Ven a divertirte a Mall Santa Fe. Tenemos dos salas de cine, restaurantes, spa, salones de belleza y mucho más. Estamos ubicados en el 3750 de la Venture Drive en Duluth. Mall Santa Fe, tu destino. Mall Santa Fe, tu destino. Las potencias del fútbol mundial, Chelsea, Milan, Inter y América llegan a los Estados Unidos este verano. Las estrellas Kaká, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimović y Guillermo Ochoa en la edición inaugural del World Football Challenge. El Milan se enfrenta a la América en el Georgia Dome el miércoles 22 de junio. Consiga sus boletos ingresando a worldfootballchallenge.com, ticketmaster.com o llamando al 1-800-745-3000. Colombia no es solo frutas, no es solo flores, ni solamente café y lindas mujeres. Ahora Colombia es Viventa. La comodidad de Miami en Cartagena, Pereira o Medellín. La excentricidad de Nueva York en Bogotá, Cali o Barranquilla. Aile libre en casas y condominios. Lo que soñaba aquí es una realidad en Colombia. Con Viventa usted elige el lugar y el crédito. Con lo que paga por un auto aquí, asegura su futuro allá. ¡Wow! Pues me encuentro aquí con Doña Hidalia que también trae tremenda banderota aquí. México y el sombrero viene muy combinado. Doña Hidalia, ¿cómo se le ocurre esta idea de vestirse así tan típica? Oh, porque se está festejando hoy el día de la Batalla de Puebla. Me gusta esta fiesta. Nos la estamos pasando bien. Le quiero mandar saludos a mi familia que se encuentra en Zacatecas. Hace 10 años que no los veo. Me gustaría ir pronto para allá. Y es todo. Está un poco nerviosa la señora, pero ya mandamos un saludo hasta Zacatecas a través de atlantalatino.com. Estoy segura que hasta allá va a llegar el saludo. Pues me encuentro aquí con Doña Beatriz, que ella no es mexicana, pero es del Salvador. Como dice aquí su camisa anda de azul y blanco, sus aretes también azules, de acuerdo a la ocasión. Así que se siente bien, orgullosa de ser salvadoreña. Orgullosísima. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? Sí, a toda la gente de El Salvador. Especialmente a mi familia, a toda la gente de Atlanta que nos está viendo. ¿Usted sabe qué se celebra el 5 de mayo? La Batalla de Puebla. Oh, muy bien. Viene con su amiga. Yo pensé que iba a decir la independencia y iba a decir qué pasó. La Batalla de Puebla. ¿Y usted entonces se siente solidaria con la comunidad mexicana? Sí, sí me siento muy solidaria porque la mayoría de nuestras amistades son de México. Pero usted entonces ahora viene también con su banderita, miren tiene aquí su banderita, trae todo. Más bien es una fiesta latinoamericana. Pues me cuento aquí con Don Jorge y con Lourdes que no son mexicanos pero traen muy muy orgullosa la bandera. ¿De dónde? De Puerto Rico. ¿Y por qué pensé ponerse Puerto Rico hoy y no otro día? Porque hoy es 2 de mayo, 5 de mayo. Pues para representar mi isla, que también somos hispanos y latinos. Exacto, porque es un día de unión donde todos nos debemos de conocer de nuestras culturas. ¿Se han fijado que en este evento hay un poquito de todo? Sí, bastante. ¿Qué te gusta del evento? Bueno, el ambiente, la música. ¿Te gusta la música de Bluanguense? Bueno, la escucho. No la hace bailar, pues la escucho. ¿En serio te gusta? ¿A ti te gusta? Sí. ¿Tú sí la sabes bailar? Sí. A ver, un poquito de música de Bluanguense, ¿cómo se baila? Enséñanos. No, está bien. ¿Quieren mandar un saludo? Esto sale por Telemundo y por atlantanlatino.com en internet. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Sí, le mando un saludo allá a toda mi gente en Puerto Rico y a todas las personas que conozco de México. Le mando un saludo. Bueno, continuamos celebrando con compatriotismo mexicano. Y aquí me encuentro con estos amigos que se acaban de comprar la camisa. ¿Es verdad? Sí, lo acabamos de comprar hoy. ¿Cuánto pagaron por ella? Como 10 dólares. Como 10 dólares. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de decir, vamos a ponernos la camisa bien mexicana? A mí se me ocurrió la idea, sí. ¿Por qué? Porque pues somos mexicanos y estamos aquí en este país y como quieras extrañamos nuestra patria. Y es una forma de recordar que estamos de fiesta en México. ¿De qué parte de México son? Yo soy de Oaxaca, del estado de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec. Del Istmo de Tehuantepec. ¿Quieres mandar un saludo a tu familia a través del internet? Claro que sí, un saludo para mi mamá, la señora Claudia Olivera y el señor Isauro Zárate. Se encuentran allá en el Istmo de Tehuantepec y que los quiero y los extraño mucho. Gracias. Pues hasta allá se va un saludote muy, muy afectuoso. ¿Ustedes quieren mandar un saludo? Bueno, sí, quiero mandar un saludo para mi abuela que está allá en Acapulco y a mi mamá también va en Pautepec, Guerrero. No sé si llegue para allá, pero pues como quiera, muchos saludos. Gracias. Gracias. Un saludo para toda la familia de Guerrero ahí, que estamos nosotros acá contentos también. Pues contentos, celebrando, extrañando un poquito a su familia, pero ¿qué les parece si aventan un gritote mexicano? ¿Cómo? Un Viva México y arriba. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Arriba México! Y ahora me encuentro con unas chicas que nos llamó la atención, obviamente su atuendo. Mira, Abigail trae pulseritas de las virgencitas fresas, dicen, ¿no? Sí. ¿Te sabes el padre de nuestro fresa? No, no me lo sé, no. ¿Tú sabes? A ver, traes tatuajes de henna, pulseras y traes un amuleto de, ¿quién es este señor? De Malverde. De Malverde. Para las personas que no sepan, este santo es muy venerado en México, pero oye, ¿qué le dices tú a la gente que piensa que es el santo de las drogas? Pues yo creo que es el pensamiento de cada quien. Yo creo en Malverde porque, no sé, mi mamá siempre lo carga en el carro y así para que no te pare la policía, pero no por las drogas y nada de eso. Pero yo creo mucho en él, sí creo mucho en Malverde. ¿Te ha hecho algún milagro o algo así? No, nomás le tengo mucha como confianza y no sé, como que, no sé, creo en él, no sé. ¿Tú sabes que el Vaticano no lo ha todavía aprobado como santo? Oh, no, no, no sabía eso, no. Pero aún así crees en él. Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, es parte de la cultura mexicana. ¿Tú qué piensas? Malverde es un buen santo, Abigail siempre lo tiene y siempre lo usa la escuela. Y yo creo que si a ella le gusta es por algo, ¿no? Claro. Oye, pues qué rico, qué bueno que expresas tu preferencia. Como les decía, Malverde fue él un orquetraficante cuando fue vivo? ¿En qué estado? Creo que no, no me acuerdo muy bien, pero sí ha leído de eso. Y ahora en el sitio donde él murió, me parece es que tienen un altar, la gente va a la red. En Sinaloa, en Sinaloa, sí. Pues ya ven, en este evento también encontramos un poco de nuestra cultura, de nuestras creencias. Obviamente las respetamos mucho y admiramos a estas chicas que hoy también vienen muy guapas. Gracias.